¡Vamos! ¡Ore! ¡Viva la gente de la cama! Cuando voy caminando pa' la plaza, me pregunta si he visto a Miguel Canales. Cuando voy caminando por la plaza, me pregunta si he visto a Miguel Canales. Él dice que es feliz en la montaña, que es hace mucho tiempo que no sale. Ay, que le estará pasando al provee Miguel, que le estará pasando al provee Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Me dicen, me dicen que Miguelito, entre nosotros se encuentra muy extraño. Me dicen, me dicen que Miguelito, entre nosotros se encuentra muy extraño. Él dice que es feliz en la montaña, que se está convirtiendo en ermitaño. Él dice que es feliz en la montaña Que se está convirtiendo en ermitaña Ay, le estará pasando al Probe Miguel Que hace mucho tiempo que no sale Que le estará pasando al Probe Miguel Que hace mucho tiempo que no sale Gracias por ver el video